Tres, dos, uno, calle 7. Son tres de la campanada que se deben de dar para acá, para poder que un equipo logre ser el vencedor. Las primeras damas son las hermanas Gilbert. Hacen el cambio de llanta, epa, por acá tienen que cambiar, avanza. Señala el equipo amarillo la llanta del equipo escarlata que queda afuera. Y rápidamente hay que hacer un cambio, viene por acá a ver qué pasa. También señala algo el equipo escarlata. No sé qué está pasando, pero cuando termine todo esto, queda afuera la llanta escarlata. Ross sale rápidamente a acomodarla, la acomoda, va a hacer el último cambio. Sale, va a dar la campanada, pero cinco segundos de retención. En el carril escarlata de manera justa porque quedaba por ahí una llanta guindando. Los novatos ahora son las damas, al parecer las encargadas. Vamos a ver qué pasa, el elfo hace el cambio, cambio de llanta de muy buena manera. Viene por acá, un cambio más para el tanque, el elfo haciendo las cosas bien dimas, pero ya Adrián está de regreso con el pañuelo. Adrián cambia el tanque, entra la estructura, viene, cambio de llanta, el elfo va a cambiar el tanque también. Cambio de llanta para él, la acomoda, trata de dejarlo bien. Vienen, opa, vienen por acá, hace el cambio de llanta el elfo. Se esperan cinco segundos de retención en el equipo. Amarillo, viene por acá la campanada, Cocolín. Sale Brian, el más rápido del equipo. Amarillo, no, es Kevin, uno de los más rápidos del equipo de Amarillo. Contra Cocolín, cambio de llanta, cambio de tanque, ambos competidores vienen abajo, arriba, pañuelo, regreso, fundamental. Aquí se va a definir todo, señoras y señores, en el cambio no se puede cometer errores. Kevin haciendo muy buen trabajo, último paso para él. Y la campanada y el desempate. Para el equipo Amarillo. Amarillo 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 Amarillo